Y hoy es el Día Nacional del Registro de Votantes y faltan 50 días para las elecciones, por lo que es importante saber cómo hacerlo, cómo registrarse para votar en estos comicios. Edinson Oportus nos cuenta muchos más detalles. Quedan 49 días para las votaciones presidenciales de los Estados Unidos y hoy en el Día Nacional del Registro de Votantes, Univisión 41 continúa con su campaña Vota Conmigo y sale a la calle para recalcarle a la comunidad lo importante que es su voz y su voto. Es súper importante nosotros como ciudadanos votar y por eso me acabo de registrar. Estamos aquí con la papeleta en mano para registrarnos para votar este año. Hoy estamos aquí en la 161 y Gran Concon en frente de Bronxboro Hall registrando a nuestros residentes. Solamente se sientan en esa silla, dan sus datos y ya. Nosotros nos encargamos de todos los demás y van a recibir en el correo una carta confirmando que fueron registrados con más información acerca de dónde pueden votar y a dónde tienen que ir y todo eso. Son más de 36 millones de hispanos elegibles para votar este año, haciendo que los latinos sean la fuerza política más grande de América. Con esta campaña nos hemos movido por varios sectores de la ciudad en el día de hoy entre Bronx y Queens. NYC Votes, una iniciativa de The Campaign Finance Board, se ha reunido con TurboVote para hacer el proceso de registrarse para votar más fácil y rápido. Solo usted necesita una identificación del estado de Nueva York para poder registrarse. El proceso toma menos de cinco minutos. Es muy importante que todos nos inscribamos para poder votar porque si no votas, no exiges. Esta campaña es una maravilla para motivar a todos los hispanos para que vayan a votar. Recordemos que la fecha límite para inscribirse en Nueva Jersey es el 16 de octubre y el 26 de octubre para Nueva York. No olvides, tu voz es tu voto. Soy Edinson Portus, Noticias Univision 41.